Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, día 15 de julio, 16 de julio para los que están en Europa No olviden por favor colocar el código XDREAM en la tienda si desean apoyar Y no olviden dejar un like y suscribirse que todos, absolutamente todos los días revisamos tienda De ahí tenemos, bueno, tenemos la FNSS que todavía se mantiene hasta fin de mes Tenemos también por acá la... bueno, ojo eh, ojo, tenemos por acá el baile nuevo que salió el día de ayer Tenemos la skin de gorrita, parte gorritas, críptico, embaucadora que se quedan hasta el día 17 De ahí tenemos como algo nuevo, la skin de calizo, 1200 pavos, se queda solamente hasta el día de mañana El pico también se queda hasta el día de mañana, ese pico también, daga dientes de sierra, también se queda hasta el día de mañana ¿Qué más? Destroza olas, ojo ese skin eh, ojo ese skin, está guapa eh Está guapa, 1200 pavos, de acá tenemos la mochila, ¿qué más tenemos por acá? En la parte inferior tenemos los pájaros Me estás diciendo que acaba de salir The Weekend Me estás diciendo que salió The Weekend Tremendo Vale, tenemos a The Weekend chicos nuevamente en la tienda Cuesta 3100 pavos, 3100 pavitos para las personas que quieren comprar Ya sabemos que viene con estos estilos, ese es mi estilo favorito la verdad ¿Dónde está el de acá? Este, está súper chido eh 2000, bueno, ya les dije el precio Por acá vamos a ver qué más hay, 1800 pavos, les tienen solitario El gesto de ritmazo 500, H500, la guitarra por acá 800 pavos Teclado 800, en la parte inferior tenemos el meloverso Tenemos lo que es el tiburón ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más me parece Bueno, vaya tienda hermanos, vaya tienda, no lo puedo creer A ver, algo más, por favor, tiene que haber algo más No creo que sea todo, no lo puedo creer Regresó The Weekend y no tenemos nada nuevo en la tienda No lo puedo creer Pero, ¿cuántas veces va a regresar The Weekend, chicos? ¿Cuántas veces va a regresar? Bueno chicos, eso sería todo por la tienda El día de hoy me sorprendió muchísimo, la verdad No hay nada, casi nada nuevo Pero bueno, si van a comprar cualquier cosita No olviden colocar el código xdreamy en la tiendita de Fortnite